Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cocinando con Valeria. Y hoy tenemos una súper rica receta, un postre dulce, una súper isla flotante. Y así empezamos. Bueno, ¿cómo empezamos a hacer esta isla flotante? Muy sencillo. Tenemos por un lado siete claras que vamos a batir. Ahí van las siete claras. Con un poquitito de esencia de vainilla. Vamos a bajar, a ver. Con una mano se me complica, pero bueno. Vamos a hacer lo posible. ¿Saben qué? Voy a sacarle algo que tiene acá. La clara. Que no sé qué es, pero bueno. A ver si la puedo sacar. Cuesta. Vamos a poner la mano ahí, total está limpio. No sé qué es. Algo de la clara. Bueno, ahí tenemos nuestra clara. Vamos a batir. Vamos a batir la clara. Le vamos a poner un poquitito de sal. Muy poquita sal. Un poquito de sal. Y vamos a dejar batir. Te muestro. Una vez que tenemos nuestras claras batidas a nieve, vamos a incorporarle azúcar. ¿Sí? Acá tengo 250 de azúcar y que vamos a ir agregando en forma de lluvia. Mirá, muy simple esta rica isla flotante. No, no sabes lo que vas a comerte. Tenemos 7 claras y 250 de azúcar blanco. ¿Sí? Todo es una taza. Es una taza de estas chiquitas. ¿Sí? Son 250. Bueno, vamos ahí. Vamos a batir. Vamos a subirle un poquito. Vamos a... Le da poquito. ¿Sí? En forma de lluvia. Integrando nuestro azúcar a nuestras claras. Con solamente 4 ingredientes tenemos una rica isla flotante. ¿Ven? Así en forma de lluvia. Vamos incorporando. Mirá. Mirá lo que es esto. Vamos ahí. Bien batido. Una vez que espumaron las claras, ¿no? Por supuesto. Si no, no se levantarían. De a poquito. Vamos a subirle la potencia. Una vez que tenemos incorporada nuestras... Nuestra azúcar. ¿Qué le vamos a incorporar? Unas gotitas de esencia de vainilla. Ahí vamos. ¿Sí? A nuestra isla flotante. Vamos. Un poquito de esencia. Bien disuelto los azúcares. El azúcar, ¿sí? Vamos a volver a subir nuestra velocidad y de la máquina. Pero no quiero que escuches tanto ruido. Así que ahí volvemos. Que tenemos el merengue así. Lo vamos a sacar. Y vamos a agregarle una cucharadita de polvo de hornear. Y una cucharada de almidón de maíz. Y después lo vamos a dejar en un molde previamente acaramelado. Lo tengo acá. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ves? Acá. Se me acarameló bastante. Es de 24 centímetros esto. Mira. Una vez que ya le agregamos el polvo de hornear y nuestra cucharadita de almidón de maíz, que es grande, ¿sí? Ahora lo vamos a pasar al molde que acaramelamos. Ahora te lo muestro. Tiene que estar bien acomodadito, ¿sí? Así va a ir al horno a baño de María, ¿sí? Fuego mínimo. Por aproximadamente, bueno, dependiendo de tu horno, sería ideal 160 grados para que se cocine bien. Mirá. Mirá que isla flotante que hicimos hoy. Divina. Espero que te guste, la puedas hacer. No lo sabes lo que es esto. Yo puedo. O sea, la realidad... Por favor, yo ya la quiero probar. Y vamos a hacer eso. Y vamos a poner un trajito. Bueno, así te va a quedar la isla flotante. Mirá. El postre rico que te vas a comer. Podés acompañarla con dulce de leche, con lo que prefieras. Mirá. Uy, no, no sabes lo que es esto. Te la dejo a tu criterio. Algo súper rico. Así que bueno, nada. Espero que te guste, que la hagas. Y nos vemos en otro video. Acordate de suscribirte a mi canal, darme tu dedito y nos vemos en otro. Muchas gracias por ver el video. Chau, chau.